No, ¡canda sí! ¡No! ¡Por qué haces eso! ¡Tonto! ¡Por qué haces eso! ¡Tonto! ¡Eres un tonto! ¡Tonto! ¡Estúpido! ¡Tonto! ¡I had you! ¡I had you! ¡Eres un baron! ¡I had you! ¡Eres un baron! ¡I had you! ¡I had you! ¡I had you so much! ¡I had you! ¿Por qué harás así? Eres un grosero! ¡Un grosero! No, 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 no! No, no, no! No! Por que son así! No papu! No papu! Por que son así? Por que hacen esto? Por que les pasa! Por que les pasa! Se pusieron en mi contra! Se pusieron en mi contra papu! Por que? Por que papu? Oh my god! Hola! ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suena así, papá? Ay, Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uy! Son unos groseros Son unos groseros Y te hechic, y te hechic Y te hechic, y te hechic Y también a ti Y también a ti Y te hechic, y te hechic Y te hechic, y te hechic ¿Cómo cojí jiji-jija? ¿M? ¿Cómo cojí jiji-jija? Ese jiji-jija No queda No 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 No, 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 no No piti, no piti, no recate contra, no No lo creo ¿Pero por qué están haciendo eso, papu? ¿Por qué? ¡Eso! ¡Cállate tonto! ¡Nooo! ¡Hijo! Hijosusmalle Sí, 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 sí Malle Sí, sí, sí Malle Tiro Sonic Tiro Sonic Nos quedaron mucho Nos quedaron mucho Tiro y Sonic pero con todo el respeto Sí, 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 sí Malle Sí, sí, sí Malle Sí, sí Malle Sí, sí Malle Sí, sí Malle Soy mexicano y tengo pachos bien adelante, papu. Tengo manos adelante en lo de volver. Ah, míralos, míralos, papu. Por fin salió. Oigan, ¿por qué? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque para empezar. A ver, no, no. Es que a ver, a ver, chat. Ustedes díganme si es justo. Díganme si es justo. Yo quiero ir a donarle subs a Chiro Loco. Yo quiero donarle subs a mi hermoso Sonic. Y los dos dicen, ay, no, Milly, no, no nos andes donando subs. Que no gasten el dinero en mí, que no sé qué tanto. A ver, ¿y qué es esto, eh? Qué bonito traje tiene, compa. Ay, gracias, me lo pere. No es cierto. A ver, chat. Adiós. ¡Gracias!